Alex Navajas, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Fantástico, muchísimas gracias Bárbara. Buenos días a todos ustedes. Tenemos hoy el enorme privilegio de contar con tres primeros espadas del periodismo cultural. Muchos de ustedes a lo largo de estos días nos han estado también preguntando la relación de los medios y si realmente los medios de comunicación se hacen eco de la información cultural, de cómo está el patrimonio en nuestro país o si los medios de comunicación viven de espaldas o podrían hacer más o hacen suficiente. Para tratar todos estos temas, como les digo, tenemos a tres primeros espadas. Para mí es un enorme privilegio y placer poderles presentar. Voy a ir comenzando por quien tengo más inmediatamente a mi lado. Vicente González Zoraya, responsable de Arqueología y Patrimonio del diario El País. Él es el responsable del área de Arqueología y Patrimonio Histórico en la sección de Cultura, Premio Nacional Reina Cristina de Periodismo Económico y Premio de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Ha sido redactor jefe por oposición en Radio Nacional y redactor en Radio Televisión Madrid y la cadena SER. En el país, además de redactor desde el año 96, ha sido responsable de los suplementos de este periódico de Motor, Medio Ambiente, Economía durante cinco años y redactor jefe de la sección de Madrid durante siete. Además, es autor de un libro que vaya, si no me equivoco, por la cuarta edición, titulado La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer PIS, por la cuarta edición. Luego, a lo mejor nos puede contar brevemente, porque luego el título llama la atención, de la editorial Espasa en el año 2021, reciente de este año. A continuación, Lola Junchal, buenos días. Buenos días a todos. Es codirectora del programa Punto de Enlace en Radio Exterior de España, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y posgraduada en documentación por la misma universidad. Como les decía, codirige el programa Punto de Enlace en Radio Exterior de España desde hace siete años. Fue subdirectora del programa Made in Spain, en la misma emisora, y es guionista del programa El Día Menos Pensado en las Mañanas de Radio Nacional de España. Redactora del programa Sobre la Mesa de Radio Exterior y editora y coordinadora en la web de Radio Televisión Española, teletexto y documentalista de programas e informativos de Televisión Española. Por último, Jesús García Calero. Buenos días, Jesús. Es el director del suplemento ABC Cultural, periodista especializado en divulgación histórica e información cultural y de patrimonio. Es autor del libro Don Juan Contrafranco, editado por Plaza Janés en 2018, y es una referencia en español del periodismo sobre arqueología especialmente subacuática. Un tema también muy interesante, muchas veces olvidado y que vamos a tener la oportunidad de tratar en esta mesa redonda. Sus investigaciones sobre el Galeón San José o sobre el caso Odyssey, que todos ustedes recordarán, al menos de oídas, fueron determinantes. Y ha publicado numerosos ensayos y destaca, por ejemplo, su trabajo sobre el Coloso de Goya y otras grandes polémicas recientes en la cultura española. Firma habitualmente en diversos medios de comunicación, además de la ABC Cultural. Como les digo, tres primeros espadas a los que les quiero agradecer, en primer lugar, que estén aquí esta mañana con nosotros, con los que estamos aquí y con los que nos siguen desde su casa o desde el trabajo a escondidas a través de Internet. A todos ellos les damos la bienvenida. Yo quería empezar contándoles una breve anécdota que seguro que a muchos de ustedes les ha pasado algo parecido. A mí me encanta visitar pueblos de la España abandonada. Y muchas veces cuando llegas a un pueblo y preguntas, oiga, por favor, el monasterio, y a lo mejor hay dos paisanos ahí, les preguntas, se miran, extrañados entre ellos, el monasterio, o te miran a ti, como venido de otra galaxia, y de repente uno de ellos parece como que se le enciende la luz y te dice, ¡ah, las piedras! Sí, hombre, ahí, está por ahí tirado, ¿no? Y el otro casi como que te recrimina, pero las piedras, ahí no queda nada, ¿no? A lo mejor estás hablando de los restos de un monasterio maravilloso del siglo XIII y son las piedras, ¿no? Son las piedras. El periodismo, todos lo sabemos, es actualidad, es la última hora, es la exclusiva, la noticia de hace una hora probablemente ya se haya quedado completamente anticuada porque han salido nuevos detalles o ha salido alguien a desmentir la noticia anterior con la cual ya no tiene ningún valor. Si esto es así en el periodismo, yo pregunto, ¿interesan para algo las piedras de hace mil años? ¿Tienen algún interés para el periodismo actualmente? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, a tu lugar. Buenos días a todos. De nuevo, el periodismo sí está interesado en esas piedras, como dice Álex, está interesado por muchas razones, ¿no? Porque de alguna manera nos obliga y uno de nuestros mayores intereses, la de informar, también es formar. Entonces, ya en ese sentido es interesante hablar de esas piedras y luego porque reconstruye, evidentemente, la historia de nuestro país, una parte de esa historia que se ha ido solapando a lo largo de los siglos, ¿no? Así que sí interesa, pero evidentemente también es necesario que interese a esa población, ¿no? Porque solamente, y digo solamente, si hay una población que está informada, formada e interesada en ese patrimonio, pues también va a ser capaz, ¿no?, de transmitirlo a través, pues, y lo estamos viendo, del asociacionismo en los distintos pueblos o localidades donde esto ocurre. Hay mayor sensibilidad. A los medios sí nos interesa, claro que nos interesa. Jesús. Yo creo que si nos imaginamos, por ejemplo, una España sin catedrales, sin yacimientos romanos, nos imaginamos otra cosa muy distinta. Es verdad que en los medios de comunicación siempre la última hora, la noticia, manda, ¿no? Pero yo creo que los que estamos aquí y quienes nos están oyendo, ya tenemos experiencias en las cuales se ha demostrado que esa última hora a veces contacta con lo que representa el patrimonio. El patrimonio puede ser un concepto abstracto, ¿no? Pero hay veces en los que una noticia de que alguien ha dañado algo, de que alguien ha expoliado algo, toca una fibra de la sociedad, ¿no? Y, bueno, todos tenemos experiencias. Yo, desde luego, la más fuerte que viví fue precisamente la del caso Odyssey, ¿no? De repente aparecen, aparece un tesoro, se han llevado algo y a lo largo de muchos meses y muchos años, esa noticia se extendió de tal manera que sirvió para generar una conciencia de un patrimonio que era invisible. Estaba el mar, nadie lo veía y de repente afloró. Y eso ha ocurrido con muchas otras cosas, ¿no? Cada vez que te cuentan, no solo las noticias tristes, ¿no? Porque es verdad que las malas noticias son más noticias. Y en ese sentido es el lado positivo que tiene, pues yo que sé, la lista roja que hacéis aquí, que es maravillosa, porque permite señalar fallos del sistema, ¿no? O el hecho de que haya un expolio. Pero es que hay veces que una restauración, una recuperación o una exposición que ponen en valor o que ponen a hablar esas piedras, ¿no? Las piedras, hacer hablar a las piedras es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer eso. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y gracias a la gente que ha venido. Yo creo que hay una fiebre ahora mismo por el patrimonio y por la arqueología, pero una fiebre de verdad que se nota en los medios de comunicación. Ahora todos los medios de comunicación tienen secciones dedicadas a este tema. Nosotros cuando hace tres años decidimos crear una sección de arqueología, empezamos con unas audiencias de 300.000 lectores mensuales solamente de arqueología. Ahora estamos en los tres millones de lectores. O sea, diez veces más. Diez veces más. Las noticias de arqueología y de patrimonio en el periódico, antes lo comentábamos, por ejemplo, las monedas, se colocan entre las diez más leídas del periódico todos los días. Hay una afición porque la gente yo creo que quiere saber de dónde venimos, porque al final la arqueología y el patrimonio no son nuestros orígenes. Y sobre todo porque hay una concienciación, igual que hay una concienciación medioambiental, yo creo que hay una concienciación importante de nuestro patrimonio. Y asociaciones como vosotros, por ejemplo, pues están creando que esa conciencia se extienda a todas partes. El hecho que antes hablábamos de que hayáis llegado a los mil monumentos, pues es un boom, digamos, periodístico, porque todo el mundo quiere saber cómo es posible que en un país como este haya mil de entrada, que hay muchísimos más. Además, hay mil monumentos en un estado calabitoso, algo que produce vergüenza ajena. Lo que parece que nosotros, ahora que habéis hablado, por ejemplo, de la lista roja, en Hispania Nuestra muchas veces nos planteamos, porque tampoco queremos que lo negativo sea siempre la noticia. Es decir, sabemos que la lista roja, entre comillas, vende bien a los medios de comunicación, pero nos gusta sobre todo ser propositivos, porque Hispania Nuestra no sea solo un tema negativo. Aquí, por ejemplo, tenemos esta noticia de ayer mismo, de Telecinco, de Villamorón, el pueblo burgalés, que quiere recuperar su iglesia mediante el micromecenazgo. Apostamos mucho por el micromecenazgo, por foros como este, por los premios que damos de buenas prácticas, pero muchas veces parece que el patrimonio es más noticia por lo negativo que por lo positivo. Pero en periodismo la noticia no es que el avión llegue, sino que no llegue. Entonces, en patrimonio, que es una faceta del periodismo como otra cualquiera, al final lo que la gente está buscando, o no está buscando, lo que te llama la atención es cuando algo está destruido, algo está en peligro. Es muy sencillo. Si te dicen que la catedral o la iglesia está en buen estado, pues todo el mundo dice, pues normal. La historia periodística es cuando esa catedral está a punto de caerse. Claro. Sí, bueno, las noticias, efectivamente, como dice Vicente, es así. Nosotros informamos siempre de aquello que es lo excepcional. Es noticia también cuando tenemos un acto conmemorativo, veas este año, por ejemplo, el 50 aniversario de la dama de Baza, que también ha ayudado a poner de nuevo sobre en valor, pues eso, el yacimiento, la localidad, las reclamaciones sobre la dama y, bueno, como recurso también económico para la zona, la cantidad de actividades que están. Quiero decir que también hablamos de esas buenas prácticas, pero es verdad que se reduce más cuando son actos conmemorativos o cuando es un hallazgo que cuando, como dice Vicente, pues una iglesia está bien, pues qué vas a contar. Ya se sabe que está bien. Hay que contar aquello, desgraciadamente, más veces lo malo, que es lo que pasa, que no lo bueno. Pero yo, y luego, no sé, hablaré de ello, a mí esa noticia de denuncia de esa lista roja de patrimonio que hace Hispania Nuestra, a mí me ayuda a poner en valor justo ese patrimonio, ¿no? Primero a llamar la atención, después a iluminar ese fragmentito de nuestra historia, ya sea un resto arqueológico en una excavación, ya sea un cuadro que tiene que restaurarse, lo que sea, ¿no? Y, bueno, que también lo vendas en positivo. Y después, que gracias a las campañas de micromecenazgo, si llega a buen puerto, puedes volver sobre esa información y contarla, ¿no? También eso es noticia. O sea, que... Yo, en comunicación, creo que la máxima de que hablen de mí, aunque sea bien, funciona. Y al patrimonio le funciona. Entonces, no es negativo que se hable de las noticias negativas, porque, como decía antes, se suele decir lo de good news, no news, ¿no? Entonces, es verdad que la mala noticia siempre es más noticia que la buena noticia. Pero, al final, eso va generando una masa comunicativa. Se va... Primero, las malas noticias van creando sensibilidad. Es decir, yo te estoy contando esto porque creo que es importante y porque no puedes permanecer impasible frente a ello. Y luego, esas malas noticias que generan un tejido sensible en la población despiertan el interés para las buenas noticias, que es lo que estaban mis compañeros, sobre todo Vicente, diciendo. El hecho de que, de repente, hoy estás contando una excavación, estás contando un hallazgo, o estás contando una restauración, o incluso una exposición, y eso se convierte en la noticia que vence a la de fútbol, ¿no? Eso está ocurriendo en los periódicos. Eso ocurre a veces desde hace años también. Y es una muy buena noticia. Y lo es porque vivimos en un país donde la formación en historia no es uno de los fuertes en la educación básica, en la educación reglada básica. Entonces, eso, al menos me parece un síntoma de que la gente se pregunta dónde estoy, quién soy, de dónde vengo, ¿no? Es una pregunta esencial para cualquier ciudadano. Y no hay muchas herramientas mejores que el patrimonio, el tejido artístico y la historia que representan para contestar a esas preguntas, ¿no? Para guiarnos y para alimentar la conversación pública sobre quiénes somos, que es una conversación pública muy presente hoy en día. Y por otro lado, Vicente, ya nos ha dado, por ejemplo, una pincelada cuando nos has dicho que las noticias de arqueología en el país pasaron de 300.000 a 3 millones de lectores, que es una barbaridad, es multiplicar por 10. Con lo cual, la pregunta que tenía preparada en cierto modo se responde, pero aún así la quiero lanzar. España ya sabemos que es el tercer país del mundo en elementos declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, un dato que seguramente pocos españoles sepan. Es decir, somos una potencia mundial a nivel cultural y a nivel patrimonial por detrás tan solo de China y de Italia. Vicente nos ha dicho que efectivamente que las noticias de arqueología tienen un gran interés, están entre las 10 más leídas de su periódico, etc. ¿Vosotros tenéis esa misma percepción? ¿Hay interés por las noticias de cultura, de patrimonio, de arte o es una cosa todavía a lo mejor residual, marginal, que interesa solo a una élite de entendidos? No, no, yo creo que interesan mucho. Estábamos hablando de esas cifras, ¿no? Esto que dices del patrimonio que tiene España me parece que es un elemento muy interesante. Es verdad que Italia y España son los países con más patrimonio, pero yo creo que hay una diferencia de dimensión que probablemente todavía no somos capaces porque como esto, al final, las dimensiones territoriales son las que son, ¿no? Y viene muy bien el ejemplo de Italia. Italia tiene un patrimonio italiano, pero el teatro romano de Sagunto es romano, aunque sea español. Y España tiene patrimonio en los cinco continentes y eso es patrimonio español, aunque sea patrimonio colombiano o patrimonio cubano o patrimonio filipino, ¿no? Yo creo que ese es un estadio nuevo de sensibilización que merece la pena que atendamos, ¿no? Porque al final nuestro trabajo es el del ratón y el gato con el poder, ¿no? Con los poderes, con las administraciones. A la administración siempre le gusta mucho que digamos las cosas que hace bien, la foto de la exposición que inauguran, la restauración que termina, eso es lógico y es así, ¿no? Pero nosotros debemos jugar un juego un poquito más incómodo, ser la china en el zapato que los recuerde, pues eso, que nunca es suficiente con lo que hay, que evidentemente, aunque los medios sean limitados, pues es una pena que nunca se haya excavado un galeón, ¿no? Es una pena que España no ha sido capaz de hacer eso, hacer otras cosas, pero esa no la ha hecho. Entonces, bueno, pues unas tareas pendientes, ¿no? Señalarlas. O que haya monumentos importantes, pues que en algún caso a lo mejor se ha aprobado una restauración que no tenía todos los estándares, ¿no? O que no haya más proyectos internacionales, que no se convoque a la sociedad civil. Estamos en una asociación de sociedad civil que es fundamental para la concienciación y para el cuidado del patrimonio. Y por qué la sociedad civil no puede participar más, por qué no se le puede alentar más, por qué no se puede generar un tejido de proyectos de arqueología entre instituciones científicas, universidades, de aquí, de otros países donde tengamos patrimonio. No sé, cualquier cosa que hagan las administraciones públicas debemos valorarla, pero yo creo que nos debe parecer poco, porque el patrimonio que tenemos delante es tan inmenso, tiene tanto valor para la historia de la humanidad que creo que no vamos a poder dejar de trabajar. Esa es la única buena noticia. Hola. Bueno, yo quizás me alegro mucho que en los medios escritos funcione y aumente ese interés, ¿no? Pero yo creo que en los medios audiovisuales no sé si tenemos ese interés como cuentan mis compañeros, ¿no? Porque normalmente se va a esa noticia rápida, ¿no? Si es en información en televisión de 50 segundos, un hallazgo se pasa a página y no se suele profundizar, ¿no? Ahí a veces que si tiene un interés estratégico tal, pues pasa por ejemplo, estoy hablando de Radio Televisión Española, informe semanal, pero no son tantas las veces, ¿no? Hay algunos programas arqueológicos, en radio también, pero realmente no sé si se le presta todo el interés y esto es y esto es tirar piedras contra mi propio tejado que se merece, ¿no? El patrimonio. Y sí creo que hay, por otro lado, interés por parte, en nuestro caso, de los oyentes. Nosotros, por ejemplo, no tenemos datos, lo comentaba antes, de audiencias fuera de España, pero bueno, para España y para Europa, como si vamos por lo digital y por onda corta, sabemos que sí, que hay interés, pero luego no se traduce en más programas sobre patrimonio, sobre arqueología, o sea que, no sé, la pregunta creo que... Tú serías más estética, ¿no? En ese sentido. Yo un poco más estética y me alegro, ¿no? Por la respuesta que tiene, porque además luego, si os fijáis también en las televisiones que son ya temáticas, pues efectivamente ahí sí hay un interés, se hacen documentales y cada vez más, pero ¿por qué no en las generalistas? ¿Por qué no en las emisiones tanto de televisión como de radio, en concreto de la radio pública, ¿no? ¿Por qué no hay más presencia? Bueno, pues... También es verdad que hay muchas veces en esos canales temáticos se cae a lo mejor en una especie de sensacionalismo del patrimonio, ¿no? A lo mejor no se va tanto al rigor sino al sensacionalismo, ¿no? Y de todas formas tampoco llega a todo el mundo, digamos que estamos hablando de canales que suelen ser de pago y que no están dirigidos a un público generalista, ¿no? Con lo cual... Cuando no a las malas prácticas, hay programas casi que alentan ir con un detector de metales, ¿no? En otras culturas, no en la española, ¿no? Pero es una pena, es una pena que no haya más tejido audiovisual, ¿no? En los medios. De todas maneras, los medios ahora mismo son esto, ¿eh? Aquí tenemos todo. Y, bueno, pues acaba de estrenarse una serie hace poco sobre uno de los triunfos que ha tenido sobre el patrimonio, sobre el espolio, el Estado español, ¿no? Con la victoria en Tampa sobre Odyssey. Bueno, pues eso ha tenido una gran audiencia, ¿no? Y ojalá hubiera más series y más películas, ojalá algún día una productora se decida hacer el Master and Commander de nuestra historia, ¿no? Lo que es verdad es que, claro, que lo que son programas de divulgación periodística en los medios audiovisuales pues quedan casi reducidos a los documentales, ¿no? Claro. Y un documental es complicado de hacer, los hay muy buenos. Hace poco en Televisión Española se estrenó uno sobre las flotas de indias que estaba muy bien, que era muy interesante, español, y hecho en la pandemia que tenía mucho mérito porque casi era muy difícil ir a hacer entrevistas a la gente, ¿no? Sí. O sea, que sí que hay cosas, pero como este elemento siempre es complejo y todo lo que hacemos y todo lo que es relativo al patrimonio, es muy complejo, a las buenas noticias siempre les acompañan las malas, ¿no? Coincidiendo con el estreno de la serie de Amenaba sobre el caso Odyssey que relata, digamos, la parte del Ministerio de Cultura enfrentándose en Tampa, se ha sabido que el juicio español contra Odyssey lo han tenido que archivar porque no ha comparecido ni la abogacía del Estado ni la Fiscalía. Pero no nos lo adelantes porque es un tema que vamos a ver, que luego te quiero preguntar sobre el tema del Odyssey. Por terminar esta ronda, Vicente, tú sí en ese sentido estás viendo una respuesta muy buena por parte de vuestros lectores y de sensibilización hacia el patrimonio cultural. El problema que tiene el patrimonio español es que no se invierte en él. Es decir, la excavación arqueológica, por ejemplo, que es el inicio de todo, en España la inversión media es de 18.000 euros y va incluido. O sea, con 18.000 euros no pagas vamos, ni el laboratorio. O sea, yo he visto excavaciones en las cuales los arqueólogos se llevan a su casa porque no tenían para, no podían mantenerse. Es decir, o venían los padres a ayudarles. Esto es auténtico, esto es la arqueología en España. Es decir, no, aquí esto de Indiana Jones es todo mentira. Es decir, el problema además es que se ha transferido todo lo que es patrimonio a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas más grandes no son las más pobladas. Por lo tanto, no son las que más presupuesto tienen. Es decir, Madrid, con 6 millones de habitantes tiene un patrimonio muy pequeñito y lo puede mantener. El problema es si vamos a Castilla-La Mancha o a Castilla-León con poblaciones muy inferiores y en cambio con una riqueza monumental brutal. El otro día en Burgos me dijo una arqueóloga que en Burgos había 871 iglesias. Iglesias, estamos hablando de iglesias no modernas sino iglesias con un valor. Es imposible que Burgos mantenga 871 iglesias. Totalmente imposible. Eso lo puede hacer Madrid. Pero Burgos no. Con todo mi respeto a Burgos. Entonces, entre las transferencias ¿qué se han hecho? La falta para quien no lo sepa en España cualquier contrato público hay que sacarlo a concurso. Excepto si vale menos de 18.000 euros que lo puedes hacer digitalmente. Resulta que el que más sabe de ese yacimiento no se puede presentar a un concurso porque solamente esa persona o ese grupo sabe de eso. Es decir, al final ¿qué hacen las comunidades? Los ayuntamientos lo conceden directamente, digitalmente. No porque haya nada de corrupción sino es que hay que hacer la excavación ese año. Y a mí me da mucha pena por ejemplo lo de Villamorón. Me da pena que tenga que ser Hispania Nostra a través del microfunding quien saque dinero para defender una cosa como esa. Es decir, estamos hablando de una iglesia con unas pinturas excepcionales. Pues esa es la situación de Real España. El Ministerio de Cultura no es de ni ninguno. No pinta nada absolutamente en lo que es el patrimonio español excepto en la compra de determinados bienes como puede ser el Prado. Hoy por ejemplo el Museo el Ministerio de Hecho Público que ha comprado un cuadro del Greco de crucifixión que va a ir a Toledo y ha pagado 1,5 millones de euros. Lo cual está muy bien. Pero ¿quién cuide la iglesia o el museo donde va a estar esa obra de arte? Pues la Junta de Castilla-La Mancha que la Junta de Castilla-La Mancha tiene 200.000 problemas sanitarios hay interés hay mucho interés en salvar nuestro patrimonio pero desde luego está muy 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 mal organizado. Ha dicho antes Jesús una cosa que me ha parecido muy interesante una reflexión que es verdad que España es el único país que tiene patrimonio en los cinco continentes y esto lo quería enlazar precisamente con Lola que tú precisamente estás en Radio Estéreos de España y tu experiencia es hablar de esos cinco continentes. Cuéntanos tu experiencia en tu programa ¿veis que fuera de España hay ese interés o a lo mejor hay más interés del que tenemos nosotros de lo que yo contaba antes de estos dos años del pueblo que el monasterio maravilloso que tiene su pueblo son las piedras a lo mejor necesitamos que vengan de fuera para decirnos lo buenos que somos en patrimonio ¿cuál es tu experiencia en ese sentido en Radio Exterreos? Bueno yo no sé si hay más interés no lo sé porque realmente ese feedback bueno tenemos comentarios a través ahora de los Whatsapp etcétera pero lo que sí te digo es que desde nuestro programa si contamos está por decirlo de alguna manera en la esencia de Radio Exterior de España proyectar la imagen de nuestro país fuera y evidentemente siempre lo que buscamos es proyectar una buena imagen claro pero dentro de ello y en lo referente al mundo de la cultura por ejemplo a la difusión del patrimonio cultural y a la conservación si tenemos como un pequeño mandado que es la divulgación de la cultura hispánica y ahí también tiene un poco que ver con lo que decía Jesús y lo que tú acabas de preguntarme o sea tenemos patrimonio fuera lo tenemos dentro nosotros en principio miramos a ambos lados miramos por un lado a lo que nosotros queremos contar de España y por otro lado lo que sucede fuera que tiene relación con nuestro país esas son las dos las dos miradas a la hora de contar o seleccionar la información que queremos en nuestros programas y luego a partir de ahí pues contamos lo que queremos y qué queremos pues efectivamente de fuera nos interesa mucho por ejemplo el trabajo de nuestros investigadores en las campañas que hacen en colaboración con otros países por ejemplo eso también ayuda a formar y a informar y a contar lo que sucede son normalmente pues eso acuerdos o convenios entre universidades y entre países y pues por otro lado también ese patrimonio que no siempre tenemos la oportunidad de contarlo eso es cierto ¿por qué? pues porque no es fácil son los medios es una llamada de teléfono en fin es complicado pero sí está digamos en nuestra esencia el poderlo el poderlo contar y poderlo divulgar ahora se nos queda un poco demasiada información en el camino ¿no? Vicente tengo aquí varias noticias tuyas las monedas españolas más valiosas de la historia que esta creo que me has comentado antes que fue la sexta más leída y esta es de hace unos poquitos días si no me equivoco del 15 de noviembre tenemos otra noticia por ejemplo los arqueólogos hallan en Tarragona una ciudad íbera fortificada de 4,5 hectáreas el misterioso robo esto ya para un titular es fantástico el misterioso robo ya es que te obliga a engancharte a esta noticia el misterioso robo y falsificación del primer mapa del Caribe pero fíjate es que no se descubrió hasta que lo llevaron a una exposición y se dieron cuenta que lo habían robado de la catedral de Aparencia es que ese es el estado de nuestro patrimonio estaba metido en un libro y cuando alguien se lo llevó hace años y la policía no lo encuentra porque no sabe es el robo perfecto no sabe ni quién ni cuándo se robó y bueno podría poner muchas más Z reabre la investigación sobre la posible expoliación del palacio de Asdrúbal de Cartagena y allá en un museo francés la pintura de una cierva del Neolítico expoliada en Albacete se repite demasiadas veces las palabras expolio eso es un drama pero si nos quieres contar Vicente tu experiencia precisamente tú que eres yo me he preparado un rollete me he preparado un rollete y entonces cuéntanos tu experiencia en la arqueología y os cuento os cuento un poco voy a ser breve vale bueno he preparado algunas fotografías para hacerlo un poco más ameno son fotografías que están publicadas todas en el diario El País las tenéis ahí a la derecha si esto funciona bueno hace poco pues me llamaron al periódico y entonces me llamó un profesor de una escuela de la Comunidad de Valencia y me dijo que era que me quería hacer partícipe de un gran descubrimiento que él había hecho y que me invitaba a hacer un reportaje sobre sobre el suallado y que me iba a mostrar las piezas en exclusiva para que para que la gente lo conociese y tal y entonces me dijo que que se las había llevado a un colegio al colegio de su pueblo y que no se lo había contado a nadie ¿no? y bueno este hombre quería la máxima repercusión del descubrimiento entonces yo le pregunté que 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 si él era arqueólogo y me dijo que era arqueólogo aficionado entonces yo le dije que no que no iba a hacer ningún reportaje de de saqueadores le dije que era un saqueador y que me dijese otra de su nombre y el nombre del pueblo era un pueblo no fui capaz de retenerlo estaba un pueblo con una denominación catalana y que iba a llamar a la Guardia Civil y colgó hace unos meses también en Twitter descubrí como un arqueólogo ponía el grito en el cielo denunciando que un periódico del norte de España bueno da igual publicaba un reportaje sobre dos jóvenes que provistos de detectores de metales estaban saqueando numerosos yacimientos de Burgos el periódico no denunciaba los hechos sino al contrario le parecía muy interesante le parecía hasta divertido le parecía loable que dos jóvenes estuviesen recogiendo monedas fíbulas y otros objetos y además publicaba las fotos de esos objetos entonces escribí a la redactora que escribió eso y le dije si su director sabía lo que había publicado y que iba ya para el Seprona y retiraron la noticia inmediatamente pero eso es un medio de comunicación es un medio de comunicación estaba haciendo publicidad del saqueo y del expolio y además lo decía como algo positivo lo triste de todo esto no no es que se expolien por particulares los 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 yacimientos o los monumentos no sino que también se haya hecho por parte de las administraciones hace 30 años exactamente ahora se destruyó el palacio del emperador maximiano hercúleo del siglo XIII del siglo III en Córdoba para construir una estación de tren el ave a Córdoba hace cuando yo empezaba en esto hace 30 años se destruyó el madrid de los austrias se destruyó la casa del tesoro pero todo esto para hacer un un aparcamiento y un y un y un y un túnel y todo esto pues no pasó ni hace ni 100 ni hace 200 años sino hace 30 ahora mismo el ayuntamiento de Huelva quiere construir en el encabezado de la joya que es una maravilla es un yacimiento de hace más de 2000 y pico años quiere construir cuatro torres de cristal y las administraciones nuestras da igual el partido que sea da lo mismo están poniendo contra las cuerdas a nuestro a nuestro patrimonio y los políticos no toman medidas contundentes contra esto se mira para otra parte a lo mejor pensáis que soy muy exagerado pero cuando vas a Toledo y ves que la capital de los visigodos la Vega Baja está en peligro voy a pasar alguna foto que tengo por aquí eso es Aratis eso es una destrucción de un yacimiento celtíbero impresionante durante 20 años estuvieron saqueando Aratis eso es el palacio de Acercadilla en Córdoba que se destruyó para hacer la estación de la B la estación de la B va encima justamente del palacio ahora mismo queda ni el 10% pero todos lo sabían y todos lo machacaron la comunidad científica luchó contra eso y nadie hizo caso hubo un medio creo que fue la revista tiempo que en el año 92 lo denunció todo y dio igual o sea ahora tú vas a Córdoba y ves una ciudad preciosa musulmana pero no ves que Córdoba no empezó ahí empezó en Roma y ahí encima de eso hay una estación de AVE eso es lo que quedó del Madrid y de los Austrias un torreón islámico metido dentro de un de un garaje yo recuerdo que nosotros publicamos en el país la foto fue la foto de apertura cuatro columnas se veían las calles se veían las tabernas y lo destruyeron todo eso es el palacio de Huitiza o de Leobigildo que queráis eso es la Vega Baja ahí abajo está la ciudad imperial de los imperial real de los de los visigodos encima han construido edificios como ese quedan puede caer un 80% de la ciudad pero está cursada ya por por calles y hay una lucha a muerte por cierto que España no está lo está haciendo muy bien ahí eso eso es España eso eso es el cabezo de la joya en Huelva perdón ahí va a quieren construir cuatro torres de cristal el ayuntamiento anterior era del PSOE el el de el que destruyó el Madrid de los de los de los de los de los hostias era el PP y este de la de la de la unidad se da igual el título de nuestra mesa es asociaciones y medios de comunicación el papel de los medios de comunicación pero pero lo que es impresionante de todo esto es que en las escuelas en los colegios no se no se no se no se enseñe esto se enseña muchas cosas y hablamos de la de la educación por la ciudadanía pero yo no veo que en esas asignaturas haya una defensa de de nuestro pasado ¿no? ¿qué hubiera pasado si 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 en vez de hacer la estación del AVE en Córdoba en donde hicieron lo hubieran hecho un kilómetro antes o un kilómetro después un año antes un año después nada lo que hubiera pasado es que ahora ir a Córdoba sería un paseo por Roma hace 90 años el conde de Romanones que era miembro de la Real Academia de la Historia permitió el desmontaje de ese de ese monasterio que es Santa María de Óvila este este monasterio se lo llevó Randall Herz se lo llevó a Estados Unidos entero y lo dejó en los muelles de Nueva York tuvo una crisis económica y ahí se se quedó el monasterio en el año 2000 más o menos unos monjes norteamericanos en California que tienen mucho dinero lo compraron se lo llevaron y ahora mismo este esta maravilla bueno esta maravilla ahí ya quedan cuatro piedras esa maravilla está en una finca en unos miñedos en California esa historia es triste pero lo más triste es que perdón que el gobierno español no comprase eso eso es lo triste de la historia hay cosas buenas también bueno esto es otra barbaridad esto es Regina Tortolorum que es un un yacimiento romano al que le pasaron por encima con una carretera y ahora últimamente le quieren hacer otra le quieren quieren asfaltarlo y parece ser que se va a paralizar yo creo que la Unión Europea debía hacer algo en todo esto pero bueno ese es nuestro país bueno hay ejemplos de todo tipo el aeropuerto de Sonoms en Mallorca está encima de estos templos traióticos y nadie hizo nada cuando sabes cuando vas a Mallorca de vacaciones pues lo que has hecho es destruir todo eso que son ejemplos únicos en el mundo luego hay cosas que están bien no todo es malo cuando se descubrió el tesoro el carambolo en Sevilla que es un tesoro trate psicofenicio impresionante 21 kilos de oro lo descubrieron unos unos obreros es gracioso lo descubrieron porque los que llegan a hacer un campo de tiro en camas que es una ciudad afuera de Sevilla entonces se equivocaron y las ventanas las pusieron al nivel del suelo algo muy Madre en España entonces lo que decidieron fue excavar y para que las ventanas estuviesen más altas y al excavar encontraron una olla con todas las con todas las monedas con toda la colección de Fenicia y los obreros pensaban que no era que no era de oro era tanto el oro que había que era imposible que fuera de oro entonces se lo llevaron a su casa estamos hablando de España en el señor 50 estamos hablando de Andalucía estamos hablando de gente que pasaba hambre en aquellos momentos se fueron a su casa lo lavaron y se dieron cuenta que era de oro y lo devolvieron todo absolutamente hoy se expone una copia en el museo de Sevilla porque el real es tan valioso que está en una caja fuerte luego hay ejemplos como Aratis que son los cascos que os he puesto antes donde durante 20 años cuatro sinvergüenzas destruyeron posiblemente el yacimiento de cascos el tíberos más importante del mundo lo vendieron en en subastas por todo el mundo en Hong Kong en Londres la historia termina bien porque alguien que era un filántropo cuando se enteró que los cascos procedían de un espolio los devolvió y hoy se pueden ver en en el museo de Zaragoza todo esto es aparte que Aratis nos habla mucho de la falta de cooperación internacional nos habla de que de que no es es verdad que existe una policía de patrimonio europea pero es verdad que que no funciona del todo lo que lo que podía funcionar esto es otro de los de los grandes escándalos de la arqueología nacional que es no el parque arqueológico que está muy bien sino que el ayuntamiento de Cartagena quiere construir en en lo que era el foro romano de Cartagena en la parte de abajo tiene cuatro parcelas que son de propiedad municipal y en vez de excavarlas porque están pegadas al foro en vez de excavarlas las quiere construir encima dos edificios y que los restos arqueológicos estamos hablando del del puerto cartaginés de Cartagena valga la redundancia quede debajo de los pisos y que si tú quieres verlo pues tengas que llamar al señor para poder ver una cosa que es de todos los españoles esto es otro otro espolio que es muy es tremendo es un espolio cometido por el que está considerado el papa de la arqueología española que es Henry Bray es un francés que hizo grandes cosas por España pero que también aprovechó para llevarse la gacela de Minatera que es una una gacela de época paleontológica se la llevó a París y ahora está en París ahora está en un museo de París esto es otra barbaridad esto es la destrucción de nuestra de nuestra historia es quieren construir 1500 casas encima de las orillas del Duero que es donde todos sabéis Machado Gerardo Diego Becker basaron muchísima de su obra el ayuntamiento tendría que pagar ahora 70 millones de euros de Soria hay donde Soria cabe en este barrio entero todos los habitantes 70 millones de euros para paralizar la urbanización de esta barbaridad es que esto está en peligro esto es la verdad esto es un castillo que ha entrado hace poquito en la lista roja que es el castillo Gormaz es un castillo islámico donde estuvo el Tiz bueno pues donde están ahí las flores más o menos hay que construir una granja porcina con 10.000 animales no digo ya los olores digo si eso está protegido porque todo eso está protegido es decir todo eso es un conjunto un castillo no es una edificación es la edificación y todo lo que rodea el paisaje los bosques bueno pues eso es lo que está pasando esto es Flavia Agusta Poza de la Sal una ciudad de más de 10 hectáreas romana que cuando han abierto los arqueólogos el subsuelo lleva lleva 100 años tapada han descubierto que está completamente espoliada pero recientemente porque para eso hay que utilizar detectores de de metales claro Poza de la Sal está lejísimos vale entonces ¿qué ocurre? que son grandes campos donde la guardia civil no da abasto a poder cubrir todo eso por cierto que la guardia civil hace una labor espectacular en defensa de nuestro patrimonio pero es imposible lo que decía antes ¿cómo va a tener Burgos 870? ¿cómo va a defender 870 iglesias? no te digo Soria esa es la realidad de nuestro país tampoco me quiero extender mucho más y solamente deciros que yo creo que todo esto solamente la defensa que está muy bien de las instituciones solamente los medios de comunicación por eso ya lo he llamado así pueden concienciar a la gente de lo que está pasando y creo que eso está cambiando pero no creo que esté cambiando lo suficientemente por cuando pasan cosas como como Flavio Augusta donde ¿cuándo saquearon esto? nadie lo sabe pero desde luego ha sido muy reciente porque la tecnología para poder saquear todo esto no tiene tantos años pues Vicente triste lo que nos cuesta lo que nos cuentas interesantísimo pero también queda claro sin duda el papel de los medios y de hacer de ese altavoz a la sociedad Jesús también tiene una una experiencia yo creo que agridulce de algún modo y Jesús bueno pues se convirtió en en un gran experto con el tema del caso Odisee aquí tenemos algunas de las noticias el mapa de la armada que desveló cuál es el expolio del caso Odisee tema también que es decir que también siguió Vicente en el país que también tiene varias noticias sobre el tema nunca se pidió informe de daños del caso Odisee pero el juzgado acabó archivando el caso que es lo que nos adelantaba hace un rato Jesús el fracaso del caso Odisee otra victoria de la exilidad del estado en fin Jesús tú te convertiste en un un experto en este tema en el tema del galeón San José cuéntanos cuál ha sido tu experiencia sobre este terreno del patrimonio subacuático quizá si el patrimonio que tenemos a mano lo tenemos olvidado por el que está ya a 800 metros bajo el mar pues ya ni te cuento pues mira yo lo tengo que contar casi en términos personales porque ha sido una experiencia personal y profesional maravillosa todo esto surge del día que se conoció el expolio de Odisee en mayo de 2007 yo ese día estaba más o menos libre y entonces oye que hay esto quien lo coge pues cógelo tú vale yo nunca sabía en lo que me estaba embarcando las noticias pues tienen sus ritmos van llegando novedades tú las vas dando pero cuando había pasado como 15 días o así yo ya me di cuenta que esto iba a ser muy largo y empecé a buscar cómo mejorar mi criterio porque claro nosotros somos periodistas sabemos de todo pero muy poquito se suele decir sabemos un océano de cosas pero de un centímetro de profundidad entonces aquí hacía falta un poco más de profundidad estuve buscando a través de amigos arqueólogos de amigos juristas pues hacerme con la maleta que yo necesitaba para poder juzgar lo que estaba ocurriendo y para poder proyectar las armas del periodismo en este caso lo primero que me di cuenta es que era un patrimonio como tú dices invisible estaba tapado por kilómetros de agua salada entonces nadie lo veía y nadie lo valoraba así era un poco mítico es verdad que la historia de los galeones siempre está de los naufragados está asociada al accidente cuando paramos en una carretera para mirar un accidente eso demuestra la curiosidad que los accidentes ejercen sobre nosotros entonces tenías esa capacidad de una historia muy atractiva junto a un patrimonio que estaba olvidado y yo dejé muchas cosas que hacía pero muchas para atender esto porque me di cuenta que como profesional tenía una oportunidad única de contribuir al conocimiento de un patrimonio que estaba absolutamente cegado le dediqué muchos años aprendí muchísimo me esforcé muchísimo aprendí mucho a investigar también por el juego del gato y el ratón que hablaba antes las administraciones pues siempre quieren que cuentes lo bueno y lo cuentes muy bien pero las cosas que tú ves que no son buenas pues no les gusta que las cuentes entonces al mismo tiempo que te haces un experto te haces un invitado bastante incómodo en determinadas en determinadas oficinas esto se desarrolló a lo largo hasta 2012 que es cuando ya volvió la carga de la Mercedes pero como te digo aprendí mucho me dediqué incluso a buscar fuera de España referencias hablar con arqueólogos de Latinoamérica arqueólogos europeos el Lord arqueólogo inglés que es un señor que estaba en la Cámara de los Lores y que criticaba mucho a Londres por los acuerdos de Odyssey es decir tenemos aliados en todos los sitios y cuando acabó el tema Odyssey de repente despertó el tema de San José que era en Colombia con un galeón de origen español que también era un buque de estado evidentemente había naufragado en un combate y allí todas las empresas de cazatesoros se habían organizado para hipnotizar al gobierno y que les diera una concesión llegaron a cambiar la ley de patrimonio toda la cobertura empezó cuando vimos que cambiaban la ley de patrimonio para trabajar con cazatesoros porque era para pagarles con lo que se extraía entonces UNESCO jugó un papel muy pobre también tengo que ser crítico con UNESCO en este caso es decir UNESCO tiene el criterio la referencia pero tiene digamos la timidez del universo diplomático que a veces pues no puede ejercerla manda técnicos pero todo se entabla en unos lenguajes que en el fondo son incapaces de cambiar las cosas tratan de reconducirlas pero no las cambian y eso continuó también durante mucho tiempo para mí esa experiencia profesional fue todavía más intensa en dos sentidos primero porque el gobierno de Colombia decretó el secreto oficial de todo el proyecto y entonces hubo que hacer una gran labor de investigación de investigación me refiero de las empresas de económica vimos que las acciones estaban en paraísos fiscales o sea una cosa complicada y análisis de técnicos de la administración sobre el tipo de contratos que se estaban trabajando donde descubrimos entre otras cosas que les querían pagar con el metal al peso es decir si tú una moneda de oro o una moneda de ese galeón la puedes no era de plata me parece la puedes vender en una subasta por mil dólares la plata de esa moneda vale 20 dólares o 100 dólares como mucho es decir que les iba a tocar como 10 veces o 100 veces más de pago por sus trabajos si se hubiera llevado a cabo yo creo que contribuimos a frenar la marcha de aquel proceso y aparte de eso fue muy bonito el ver que estabas publicando noticias en España cuya consecuencia era en Colombia es decir donde se hacía el debate era allí a mí eso me sorprendió mucho aquí tenía interés pero no tenía el vigor informativo que tenía allí y son dos casos pero que yo creo que resumen un poco esa decisión de tirar de ese patrimonio de tirar de esas historias acompañado por los lectores como bien señalaba Vicente es decir nunca han faltado lectores para este tipo de informaciones y a veces pues con momentos de más tensión con las administraciones y sus responsables y momentos de menos tensión hasta antes es una clave que a mí me gusta reseñar porque está en el fondo de todo esto que es la legislación el patrimonio está protegido por la ley en España tenemos una ley magnífica aunque un poco antigua la del año 85 y estando en vigor esa ley ocurrió el caso Odisey y Odisey estuvo ocho años firmando acuerdos y permisos con distintas administraciones del estado autonómicas ministeriales del gobierno central de todo tipo entonces la ley no basta esa es la primera lección que desde el periodismo por lo menos tenemos que es decir al legislador hacer una buena ley es su trabajo y está muy bien al gestor que tiene que ponerla en marcha pues supongo que tiene que administrarla supongo que lo hará lo mejor que sepa pero a veces eso no es suficiente y ahí estamos nosotros entonces a mí siempre me llamó mucho la atención que con esa ley en marcha ocurriera un caso de expolio tan bestial como aquel es decir unos tipos que estuvieron seis años aquí jugando a lo que querían con nuestras administraciones haciendo un mapa arqueológico del mar de Alborán que lo ofrecían a cambio de sus servicios un mapa que no tiene el estado que no tienen las autoridades de patrimonio del estado y aparte de eso estamos en un proceso nuestra administración es como es es descentralizada y el patrimonio está transferido con lo cual tenemos 17 legislaciones de patrimonio que han apagado mucho el papel del ministerio en este campo antes lo señalabais no sé si eras tú era Vicente o quién era pero es verdad que el ministerio tiene digamos un papel muy secundario muy vicario de las administraciones autonómicas en este el otro día me dijo una persona que se ha convertido casi en el correo de la UNESCO es decir cuando una autonomía necesita algo de UNESCO utiliza al ministerio para que es como el buzón digamos y evidentemente es una exageración pero yo creo que hay una verdad escondida en esa exageración es un poco una caricatura que esconde una verdad y estamos viéndolo porque y me tengo que ir a la actualidad más inmediata porque la lógica de nuestro sistema es una lógica descentralizadora entonces hace mucho tiempo que en España nadie trabaja por lo común que no es contradictorio con que esté descentralizado pero digamos que el rédito político todos los partidos del arco parlamentario lo buscan en lo identitario de cada territorio sabemos que hay magníficos museos hechos por ejemplo hay un jaén de arte ibérico que no tiene colección pero está esperándola entonces en esas lógicas ocurren cosas como la que hemos visto estos últimos días desgraciadamente hemos visto la dimisión de una magnífica directora general de bellas artes Dolores Jiménez Blanco que aparte de algunos desencuentros que haya tenido pues parece ser que está motivada también por el hecho de que la han presionado mucho para que aprobara el traslado de algunas piezas que son muy delicadas nuestro ministro que es un gran político un gran animal político en el sentido que viene de la política digamos del frente político más duro de la actividad gubernamental en administraciones públicas y con grandes responsabilidades probablemente es un hombre recién llegado al mundo de la cultura pero claro en las entrevistas que ha hecho ha hablado de que el Guernica debería estar en el País Vasco y debería estar en Cádiz y debería estar en Segovia entonces claro cuando hablamos de patrimonio hablamos de una cuestión técnica una cuestión muy delicada de lo común además entonces si juntamos que nadie trabaja por lo común y que digamos que recién llegados no suficientemente sensibilizados pueden cometer errores que pueden costar muy caro a piezas fundamentales del patrimonio e incluyo los museos nacionales como ese tipo de piezas porque representan un legado del estado liberal del siglo XIX que es muy importante para nosotros porque es el símbolo de la comunidad en la que vivimos pues se producen situaciones muy tensas pero felizmente felizmente con toda la polémica que hemos tenido estos días que hemos estado publicando todos a mí me acaba de llegar hace un momento el comunicado del ministerio diciendo y asegurando que en su política siempre se va a guiar por los criterios técnicos así que me parece que cumplimos nuestro papel así que todas estas estos malos tragos que te da ser el tipo incómodo que tiene que recordar el pepito grillo que le recuerdas a un político a un técnico de la administración que no hizo tan bien las cosas como él cree que se dejó alguna laguna valen la pena cuando ves que eso tiene algún resultado entonces es una experiencia como tú muy bien dices agridulce pero caramba yo creo que es apasionante se nota que nos apasiona no no desde luego da gusto ver periodistas que no están en la sección que les ha tocado sino que realmente os apasiona os apasiona y muchas veces yo hablo con con amigos con personas que parece que muchas veces los únicos periodistas apasionados son los de fútbol o los forofos de determinado partido político pero que bien que vemos aquí me parece que queda clarísimo que hay tres periodistas de tres grandes medios de comunicación que no se limitan a informar sino que realmente les apasiona se involucran les interesa y lo muestran nosotros desde luego desde Hispania Nostra tratamos de aportar nuestro granito de arena y sin vuestro apoyo sin vuestra ayuda sin vuestro altavoz sería imposible la labor que hacemos en Hispania Nostra sea grande sea pequeña bueno pues quedaría en una cosa muy muy reducida gracias a Dios actualmente Hispania Nostra tiene alrededor de 1500 apariciones en medios de comunicación anuales que para ser una organización relativamente modesta a pesar de que es la más veterana de España en la defensa y salvaguarda de todo el patrimonio bueno pues no deja de ser una asociación que pelea con sus propios medios y poco más y con el apoyo de todos sus socios hace poco lo comentábamos al principio pues sí quizá la la herramienta más conocida de Hispania Nostra sea la lista roja y lo decía también ayer a la peli la presidenta que es la más conocida no es la única quizá la que hace más ruido la más llamativa hace poco como muchos de ustedes saben llegábamos en la lista roja al monumento número 1000 que uno no sabe si es para celebrarlo o no pero bueno a fin de cuentas es una es una cifra redonda salió como decimos en pues en todos los medios de comunicación de España prácticamente yo les quería poner simplemente por si no lo vieron bueno pues una pieza informativa en este caso de Telemadrid es lo que tú también comentabas nosotros lanzamos la nota de que se llegaba a los 1000 monumentos en la lista roja y luego cada comunidad autónoma pues los 27 monumentos orden o no sé dónde los 48 cada uno barría para su casa que bueno tampoco está mal pero les ponemos este vídeo por si no lo vieron que es de hace unos días en Telemadrid y si se llega a oír incluso mares todos ellos forman parte de la lista roja que elabora la asociación Hispania Nostra con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de conservarlos en total hay 1000 elementos del patrimonio español que están en riesgo de desaparición o de alteración de sus valores alguno de ellos Martrujillo está en nuestra comunidad de los 1000 monumentos en riesgo de desaparición que existen en España 20 están en la comunidad de Madrid y uno de ellos es este el palacio de la duquesa de Sueca por fuera la fachada está rehabilitada pero en su interior existe el riesgo de derrumbe por eso la asociación Hispania Nostra lo incluye en su lista roja Hispania Nostra es una organización de profesionales que se encargan de contribuir al mantenimiento del patrimonio cultural y natural de España porque no todos los monumentos incluidos en esta lista son edificios hay también entornos naturales como por ejemplo el mar menor la lista roja está pensada como una forma de participación social cualquier ciudadano cualquier asociación local puede dar la voz de alarma de que hay un elemento del patrimonio que se encuentra en peligro en peligro por abandono colapso o riesgo de ser destruido como le ocurre al edificio del parque Movite el Estado el último elemento de la comunidad de Madrid que ha entrado en la lista roja hubo una modificación del planeamiento que permite el cambio de uso la edificación de viviendas y oficinas y pensamos que debe ser protegido y conservado otros monumentos en la lista roja son el palacio del canto del pico en Torrelodones abandonado por sus propietarios la ermita de San Polo de Aldea del Fresno en ruinas y expoliada el castillo de Aulencia en Villanueva de la Cañada con sus muros socavados o la iglesia de San Pedro Apóstol en Polvoranca en riesgo de derrumbe tendrían que restaurarlo no parece que le falte mucho al trozo ese de ahí para que caiga pero de la lista roja también se sale en la lista de Madrid hay ya varios elementos que han pasado a la lista verde el frontón Betijayo los jardines de las Vistillas son dos de estos ejemplos de la lista que no se sale es de la negra y ahí se sitúan las cocheras de metro de cuatro caminos que fueron demolidas nos quedan poquísimos minutos creo que hay varias preguntas por online que nos está pidiendo paso Teresa no sé también si hay alguna pregunta no va a dar tiempo a tantas ella que ha levantado la mano en primer lugar ¿tenemos micro? sí ahí si podemos eso sí las preguntas que sean muy directas porque es que nos quedan seis minutos voy a ser perdona voy a ser muy directa veo aquí dos o sea tres medios de comunicación importantísimos Radio Exterior de España dos medios escritos también tienen su versión digital echo de menos algún canal de televisión porque realmente el poder de concienciación que tienen las televisiones está muy por encima a pesar de que el móvil como bien has dicho es lo inmediato está por encima de todo lo demás o sea que mientras que se dedique más tiempo a la predicción meteorológica y al fútbol y no se dedique apenas espacio a los programas en los canales generalistas por supuesto para crear esa concienciación para poner en valor el patrimonio nacional tan riquísimo que tenemos en este país desde luego poco vamos a poder hacer en la escuela hay que hacerlo totalmente de acuerdo pero educa más la tribu y entre entre los medios educativos de la tribu son los medios de comunicación pues mire pues mire le cuento simplemente esta es la primera vez que hacemos una mesa redonda con medios de comunicación en Hispania Nostra espero que no sea la última y bueno teníamos gracias a Dios Hispania Nostra tiene una buena lista de periodistas esta vez hemos elegido dos medios escritos y uno de radio creo que coincidirán conmigo en que la representación ha sido magnífica tampoco podemos traer muchos más periodistas pero como espero que haya más mesas redondas dedicadas a periodistas no se preocupe que traeremos a más gente dedicada a televisión y también por supuesto como ha dicho antes Jesús hoy en día internet en fin pero tomamos nota estupendo porque gracias a la concesión social se puede parar esa impunidad que hay en la aplicación de la ley de patrimonio exacto Ramón bueno a pesar de lo de la televisión enhorabuena Álex por este este cartel de grandes periodistas que habéis dicho cosas tan motivadoras ¿no? y y tan dolorosas tan tristes Vicente me ha dejado hecho polvo pero es verdad lo que hay alguna de las cosas lo conocemos muy interesante todo lo que habéis dicho de todo corazón yo me dedico a la conservación del patrimonio y vivo alrededor profesionalmente vivo del patrimonio mi vida gira alrededor del patrimonio me preocupa mucho y me parece increíble me parece increíble te has dicho una cosa muy clara el patrimonio es lo más identitario posiblemente después de una bandera y del himno nacional lo más identitario Notre Dame nos lo enseñó ¿cómo es posible que motivara tanto también el bolsillo? motivó a la sociedad francesa a la comunidad global ¿cómo es posible y es una pregunta que ya sé que no sé si es retórica pero ¿cómo es posible que no emplacemos a los políticos de todos los himnos todos están ahí pero ¿cómo es posible que no motivemos tiremos contra las cuerdas a los políticos para que hagan algo algo es algo no es el unimedio cultural es mucho más ¿cómo es posible que lo hagamos tan mal los ciudadanos? ¿cómo es posible que no sepamos hay movimientos ciudadanos muy importantes por ejemplo el ayuntamiento de Soria tendría que decidir construir 1500 casas de lujo es el mejor lugar de Soria pero con diferencia ganar mucho dinero o destruir la ribera del Duero y decidió destruir la ribera del Duero pero el movimiento ciudadano lo ha parado esperemos que la Junta de Castilla es un ejemplo hay miles que la Junta de Castilla y León pues saquen los 70 millones pero es que hubo un alcalde que firmó te dejo construir donde Becker se inspiró para sus obras te dejo construir 1500 pisos y movimiento nuestra economía porque además el 13 o 14% de nuestros ingresos de nuestros tuitos te puedo asegurar que en Soria viven de eso en Soria aparte de los torrenos viven del turismo o sea es que no viven de otra cosa está claro tenemos que pasar una que me ha llegado por privado y otra que me ha llegado a través del chat público por privado voy a leer la primera me lanzan una pregunta que es una es complicada y es que nos decían no creéis que Hispania Nostra debería pronunciarse por las piezas si las piezas deben moverse o no moverse de los museos a colación de lo que decía Jesús sobre la dimisión de la directora general de patrimonio ¿qué opinión se tiene de eso? nosotros deberíamos pronunciarnos bueno tampoco es una pregunta dirigida tanto a los periodistas ¿no es una pregunta como periodistas creéis que alguna entidad como la nuestra debería pronunciarse yo desde el punto de vista de la prensa nosotros estamos en una etapa digamos muy inicial porque la dimisión ha sido el martes por la tarde nosotros vamos preguntando a gente evidentemente cada instancia tiene que saber cuál es su política y lo que tiene que decir o sea de momento no hay ningún hecho consumado lo que estamos es concienciando de que hay un peligro entonces a partir de ahí no es que sea obligatorio pero evidentemente si quiere Hispania Nostra puede decir lo que quiera la respuesta ¿se oye Teresa? sí la respuesta es la misma que hace como responsable Hispania Nostra nosotros ayer hemos empezado a analizar si tomamos una decisión con respecto a esto yo creo que la haremos pero vamos a vamos a dar tiempo o sea lo que no hace nunca Hispania Nostra ni siquiera cuando incluye cosas en la lista roja es reaccionar de manera espontánea normalmente cuidamos mucho primero nos informamos luego analizamos y luego lo decidimos y lo decidimos lógicamente al menos en la comisión ejecutiva de Hispania Nostra pero nos preocupa eso sí nos preocupa lo que ha ocurrido ya que tengo la palabra perdóname Teresa lo que quería antes de terminar proponer a los tres representantes a los que agradezco muchísimo el que hayan querido participar en esta mesa os propongo que hagamos una alianza o sea daros cuenta de que el gran el gran apoyo de de la información y la divulgación somos los ciudadanos y las asociaciones de ciudadanos si vamos juntos es decir si los medios se preocupan más de lo que hacemos no solamente de lo que ponemos mal o que ponemos de relieve sino también de lo bueno a cambio probablemente se redundará en una mayor concienciación de los ciudadanos en una mayor educación o sea esa labor pedagógica que debemos seguir haciendo conjuntamente eso por lógica va a influir en el cambio de paradigma e interesará a los políticos si quieren seguir teniendo los votos de sus ciudadanos y eso es probable que impulse y con respecto decías lo del patrimonio mundial es que nos falta le falta a veces en general a las administraciones públicas nos falta coherencia todo el mundo se moviliza hasta extremos inimaginables para que le incluyan en la lista del patrimonio de la humanidad pero luego no quiere aceptar las responsabilidades que eso supone y eso es la ciudadanía quien se lo debe demandar y por eso os digo vamos a una alianza ciudadanía medios de comunicación Bárbara tenemos más tiempo una última pregunta por el chat una pregunta de Teresa y Manuel y seguiremos en el café simplemente yo primero entonces ah perdón no Manuel Manuel simplemente felicitaros a todos como ha dicho la presidenta la complicidad el apoyo de los medios de comunicación es definitivo pero yo quiero hacer referencia a un tema del que seguramente sois conscientes vosotros como representantes de los medios que es muchas veces la complejidad que entraña dar una información correcta esto que puede parecer una cosa viene a cuento de uno de los aspectos que tú has señalado los cascos de aranda de Moncayo como vecino de eso puedo decir que eso que ha tenido un eco impresionante y que refleja la salvajada que está representando en España los buscadores de estos detectores que están espoliando ante la impunidad y la mirada de muchas personas sin embargo hay un aspecto mucho más interesante esos cascos en su inmensa mayoría son falsos ¿qué ha pasado? que junto con el esporio del yacimiento desde el punto de vista arqueológico ha habido una operación de auténticos delincuentes que a partir de piezas muy pequeñas han reconstruido cascos o los han falsificado y los han vendido clandestinamente a museos y solamente cuando un propietario honesto se ha dado cuenta entonces claro de que eran falsos los ha devuelto ¿qué ha ocurrido entonces por lo cual los medios de comunicación han entrado? que las propias autoridades han preferido transmitir la imagen hemos recuperado patrimonio español que decir la auténtica verdad hemos recuperado falsificaciones del patrimonio español y ahora están en el Museo de Zaragoza se han expuesto se han obligado a exponer pero a cambio que es lo que se va a hacer ahora de un simposio internacional que va a tratar y abordar este problema ¿qué ha pasado realmente con los cascos? ¿y por qué razón algunos que están en museos extranjeros no nos han dejado siquiera investigarlos? ¿por qué? porque los que pagaron por comprarlos saben que si se descubre la verdad queda su simplemente eso muchas veces que es el medio de comunicación se ve envuelto en un complicado proceso en el que intervienen desde los propios políticos hasta los delincuentes que luego han quedado impunes en su inmensa mayoría gracias Manuel no sé si tenéis noticia de esta aparición fueron condenados todos o sea fueron condenados algunos murieron porque estuvieron 20 años eran gente eran jovenzolos eran un grupo de delincuentes que además tenían condiciones internacionales aunque algunos eran digamos del pueblo y es verdad lo que dice que una parte de los cascos son falsos porque lo que hicieron fue fundir trozos de cascos que iban encontrando los celtívederos cuando amortizaban un casco lo destruían lo doblaban y lo colocaban en un sitio entonces lo que hicieron encontraron muchos cascos rotos y fueron con lo cual todos los todos los trozos hasta hacer cascos que no sabemos si son ciertos o no de todas formas yo a veces he hablado con expertos de es cierto que va a haber un congreso ahora en he hablado con expertos y ellos lo que mantienen es que los ocho que están en en Zaragoza son los más reales de todos es decir no yo no sé yo no sé el globo dice que son los más los más reales y es verdad que cuando tú compras un casco por 20.000 o 30.000 euros a partir de ese momento ya es verdadero o sea pues no se compraba aquí bueno volvemos a Teresa la última pregunta Teresa para ti y ya nos tenemos que ir es una pregunta que es más casi una una propuesta y es que Ana quiere saber si existe algún proyecto o iniciativa para favorecer o fomentar la puesta en valor y presencia en medios de las noticias sobre patrimonio por ejemplo algún acuerdo sectorial con los medios de comunicación o un premio al mejor artículo o libro publicado sobre periodismo patrimonial bueno aquí tenemos algunos de estos periodistas han ganado diversos galardones yo creo que desde luego todo lo que sea fomentar ese periodismo de investigación ojalá a lo mejor podamos hacer lanzo desde aquí periodismo hispanian o premio de periodismo hispanian nuestra es que es muy importante la alianza que nos comentabas porque trabajamos en terrenos que son a veces complicados muchas veces para saber algo que ha ocurrido tiene que hablarnos alguien que trabaja para la administración del estado que son los que lo conocen y se ponen en una situación muy difícil entonces realmente tenemos que ser amigos porque eso va a traer un bien mayor cuando pones la luz sobre algunas cosas siempre ocurren más cosas buenas que malas de luego y como decíamos anteriormente Vicente, Lola y Jesús desde España Nostra desde nuestra nuestro pequeño granito de arena agradeceros el que seáis portavoces en primer lugar del patrimonio que es lo que nos une y lo que nos interesa y en segundo lugar en nuestro caso concreto de Hispania Nostra y como decíamos lo poco o lo mucho que podamos ir haciendo desde luego vosotros lo amplificáis por 10 por 100 por 1000 por lo tanto muchísimas gracias y le pido a todos ustedes un fuerte aplauso para ellos gracias a vosotros gracias 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 y le pido